¡Oh, qué día hoy, ¿no? Y veníamos anunciando ya. Usted se vino directamente del TC. Yo vino del TC, del TC. Con la gorra directamente. Así que nos venimos con gorrita, con calza llamativa, haciendo juego con las chicas. ¿Estuvo haciendo promoción usted en el TC, no? No, a pesar de que todo el mundo cree esto. Se la vio al lado de los autos, ahí no sé, fotos. Sí, lindos autos, la verdad hermosos. Aprovechamos a sacarnos unas fotitos y a disfrutar de un espectáculo muy lindo. Ahí están las encuestas a full. Bueno, las preguntas, mejor dicho. La consigna de la semana. ¿De qué piensa la gente del TC? ¿Si positivo o negativo? Y la verdad que se enganchó mucha gente contestando. Ahí está, muy buena. Vamos a leer todos los comentarios. Bueno, una de las respuestas es que es una de las actividades que deberían orgullecer a todos los santafesinos. Otra de las personas dijo, me encanta. Otros nos dicen que, bueno, muy buenas noches. Me parece que es un deporte como el automovilismo. Deja un buen dinero a la hermosa ciudad de Santa Fe. Donde trabajan hoteles, restaurantes y demás negocios. La mayoría de los pensamientos son positivos. Esa fue una de las respuestas que nos dieron por Face. Ya vamos a pasar. Las respuestas que nos dan a través del 154-47-66-49. Y si quieren contestar la consigna de la semana es, ¿qué te parece el Super TC 2000? Si positivo o negativo. Bueno, esperamos su comentario al 154-47-66-49. Así que, bueno, en el próximo bloquecito vamos a leer las respuestas del teléfono. ¿Para quién va dedicado hoy el clima? Para la gente de la banda Alcorte, Esperanza, para Lalo, Gastón, Germán, Gustavo, Andrés, Guillermo, Cristian, Sele y Marcelo, que nos escuchan todos los viernes para programar su salida a bicicletear por la ciudad de Esperanza. Y bueno, la gente de Taller Castelli, que nos están escuchando como todas las mañanas, se prenden a c5sf.com y nos escuchan. Y si no nos escuchan por ahí, ¿nos escuchan por qué radios, Pedro? 89.5, 93.7, 104.1 y 106.7. También desde la ciudad de Santo Tomé por 104.7 FM Argentina. Bueno, y ahora vamos a comentarle a la gente qué pasa con el tiempo. La verdad que nos levantamos y llovizna. Lllovizna en el norte, llovizna en el centro. Allí estaba bastante feo y la gente de Paraná también se comunicaba y nos comentaba que allí también el tiempo estaba bastante inestable. Entonces, ¿qué vamos a esperar hoy de nuestro cielo? ¿Qué va a pasar? Nublado con llovizna, como lo pudimos comprobar la gente que nos hemos levantado temprano para trabajar. Hoy tenemos bastante llovizna, así que abrigarse, paraguas, el bolso grande que decimos siempre y todo lo que necesitemos, porque aparte también hay bastante viento, lo cual hace que la llovizna como que se penetre más, parece. Yo no soy amante del paraguas, pero aconsejo que lo lleven y bueno, y si tienen un bolso grande para no olvidárselo, donde uno no cuelga en el colectivo y demás, porque cuando uno va, se levanta temprano, va medio dormido. ¿Cuál es la temperatura actual? Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos 10.2 grados centígrados, la sensación térmica no se calcula, la visibilidad es de 9 kilómetros. ¿Humedad? Y sí, tenemos humedad. Un día húmedo para hoy, 93%. La presión es de 1015.2 hectopascales y los vientos provendrán del sur a una velocidad de 5 kilómetros sobre hora. ¿Qué va a pasar durante el día? Mejor dicho, por la mañana, ¿cómo estará el cielo? El cielo estará algo nublado, habrá probabilidad de lluvias y tormentas, algunas intensas, y los vientos serán moderados del sector sur. Para la tarde-noche, el cielo estará nublado, habrá probabilidad de lloviznas y lluvias, mejorando con nubosidad variables y los vientos serán moderados a leves del sector sur. Temperatura mínima, 10 grados centígrados, temperatura máxima, 15 grados centígrados para el día de hoy. Un día más o menos tirando a frío. ¿Usted qué opina? Sí, sí, la verdad que está fresquito cuando salí, el viento, el viento era fresco, pero me parece que con la humedad y todo va a ser calor en el día. Y posiblemente vaya aumentando despacito para el mediodía la temperatura. Ojalá, así se nos hace más agradable pasar este día tan inestable, que la llovizna nos hace poner más fiaquientos y es un día, parece como más triste, ¿vió? Sí, sí. No es lo mismo cuando hay sol como los días anteriores a este con llovizna. Bueno, ¿qué va a pasar en el pronóstico extendido? Bueno, para mañana martes, por la mañana tenemos una temperatura mínima de 6 grados centígrados y el cielo estará nublado. Para la tarde noche del día martes, la temperatura máxima será de 19 grados centígrados y la nubosidad también estará variable. Para el día miércoles, durante la mañana, la temperatura mínima es de 10 grados centígrados con nubosidad variable y la tarde noche, la temperatura máxima es de 17 grados centígrados y estará inestable con probables precipitaciones. De vuelta. O sea, seguimos con inestabilidad durante toda la semana. Para el jueves, durante la mañana, la mínima es de 13 grados centígrados, inestable con probables precipitaciones. Y para la tarde noche, la máxima es de 21 grados. Ahí va aumentando la temperatura, pero sigue inestable. O sea, que va a ser una semanita bastante rara y a tener en cuenta y a mirar todos los días que vamos a llevar, así no nos olvidamos nada y evitamos enfermarnos, que es lo más importante en esta semana, para poder continuarla, ¿no? Así que empieza. Fíjese que ya está aclarando, supuestamente, porque bueno, vemos la gente que va llovinando, pero está más aclaro, ya aclarece mucho más temprano si los días se están extendiendo, porque si me arranca la primavera y bueno, ya a las 8 de la mañana está prácticamente claro, antes en invierno no aclaraba tan temprano, hoy con lluvia y todo, con llovizna, con cielo capotado, bueno, está todavía claro, así que empieza a aclarar mucho antes. Se empieza a alargar el día. Esperemos que el sol nos acompañe en el resto del día, así se hace más.